Vamos a bailar y a gozar tema titulado ¡Ay, doctorcita! ¡Ay, doctorcita! ¡Ay, doctora! Cuando te camina mi corazón Con mi cuerpo manda una reflexión ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! Cuando te camina mi corazón En mi alma pasa la reflexión ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! Cuando te camina mi corazón En mi cuerpo manda una decepción ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! ¡Ay, doctora! Cuando te camina mi corazón ¡Ay, doctora! 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 No, Bonaera, mi mamá No, Bonaera, mi mamá No, Bonaera, mi mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy están los registros de un acordeón en el filiado. Como dice, como dibuja, el león mozanero, Leslie Sánchez María. Y hoy están los acordeón en el filiado. Un beso de león, de tres patas, del poderoso Álvaro Mozañera ¡Apetita! ¡Ay! 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 ¡Ay, doctor Cinta! ¡En el mar José de Pitola! ¡Acorriendo enamorado! ¡Sí! ¡Dipuja! ¡Póngale sentimiento a León Mozañera! ¡Faz! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Arriba, chamos! ¡Vaya, maravillero! 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 ¡Qué bonito tema! ¡Vaya, maravillero! ¡Vaya, maravillero! ¡Vaya, maravillero! ¡Vaya, maravillero! ¡Vaya, maravillero! ¡Vaya, maravillero!